El propio presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, destacó la firma de una nueva convención colectiva en la compañía de petróleos, hecho que se dio luego de 40 días de diálogo directo entre los directivos de la compañía y los trabajadores afiliados a la Unión Sindical Oreda Uso. Sí, yo creo que es una excelente noticia para la compañía, para sus trabajadores, para la Uso y los demás sindicatos, para el país, que dentro de un proceso de negociación directa, logramos acordar los términos de la nueva convención, por cuatro y medio años más. Nuevamente, un mensaje que desde el respeto, desde escucharnos los unos a los otros, y desde el diálogo, se puede construir y creo que es una excelente demostración de construcción del país. En términos de estos cuatro años y medio que vienen hacia adelante, hay unos aumentos por encima del IPC, que están dictaminados en el acuerdo, hay muchísimos reconocimientos desde el punto de vista de beneficios de los trabajadores. Por su parte, el presidente de la Unión Sindical Oreda Uso, César Loza, destacó el acuerdo logrado. En cuanto a informarles a los trabajadores, a la opinión pública, al país, que hemos logrado un acuerdo con Ecopetrol, se ha pactado una nueva convención colectiva, firmada por la Unión Sindical Obrera y por Ecopetrol. Es el resultado de un esfuerzo de ambas partes, de ambas comisiones negociadoras. Ha ganado el país, ha ganado Ecopetrol, han ganado los trabajadores, las comunidades y el sindicato. Estamos enviando un mensaje, en medio de la diferencia podemos construir grandes apuestas. Ecopetrol igualmente logró acuerdos con los petitorios de otros sindicatos de la empresa petrolera. Ecopetrol igualmente logró acuerdos con los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores y los trabajadores.